bien señores hace unos días que tuvo un politólogo que nos recordó que hace 29 años estuvo en la revista pero resulta que nosotros tenemos un invitado que tuvo antes que cuando el pld comenzó a dar su primero paso yo recuerdo en el canal 4 y en el canal 9 nuestro amigo domingo jiménez que era de la juventud del pld y nos traía vídeos de aquellas famosas campañas en que el pld obtuvo yo recuerdo que un momento monchi fadula alcalde de santiago ventura camejo senador un señor guerrero de de romana usted se acuerda ya tiene cana pero ya pasaron los días y las canas llegaron así esos años tienen ese partido así doctor ya tenemos 35 años el pld cumplimos precisamente ahora en este diciembre 35 años y bueno 10 años después de fundado el pld saludo a las amigas los amigos de la revista 110 y gracias a ustedes por la invitación pero cuando llegamos el pld no tenía en su padrón en su membresía no alcanzaba aún la suma de 2000 dominicanos y dominicanas a partir de ahí crecimos es más todavía en el año 1996 cuando llegamos en esa coyuntura histórica llegamos a la dirección del estado el pld era un partido con apenas 11.000 miembros hay dos y de eso hay dos anécdotas que corroboran tu afirmación una es que en el 90 cuando ustedes ganan algunas puestos importantes no en el 86 en el 86 bueno los primeros diputados 1982 bien que fueron yo recuerdo que había localidades que no tenían local no porque el pld era chiquitito un país un partido de cuadro de eso quien te puede hablar mucho es el doctor cristino emilio del castillo él sabe el día otra es una conversación que ya le hemos hecho aquí en dos ocasiones y es que cuando ustedes ganan las elecciones con el apoyo de balaguer el señor pedro bretón le pregunta al presidente presidente y en esta transición podemos comenzar a nombrar los los peledeístas yo creo que sí que hay que facilitar eso y dice y ya cuántos usted nos autoriza a que nombremos el nombre lo a todos porque no son tantos era un poco y usted decía tuvieron que abrir el partido lo hicieron porque o lo masificaban y llegaban al poder o se quedaban siendo una logia una iglesia chiquitita disciplinadito y todo eso decía usted cuestion que que nosotros le daban paupado a uno eran los perfectos y éramos diferentes éramos diferentes realmente ahora son más diferentes no ahora ahora hay muchos que han dejado de ser lo que lo que éramos y ahora eso es esa es la situación que exposición tú tienen el partido yo me miembro del comité central del pld y además era el contrario de asuntos laborales del partido tú no tienes nada que ver con la junta central electoral no no estamos tú todavía no ha manifestado nada de una predilección por cargos electivos aspiración no ningún ni siquiera municipal no no es lo absoluto leonel presidente es lo que no está trabajando con leonel no no ha podido convencer al presidente fernández de que ya él puede ser una conciencia nacional y deja participar en estas cosas que son tan feas como elecciones el pueblo no quiere que él juegue ese rol todavía el pueblo no quiere eso el pueblo lo quiere dirigiendo el país de manera mayoritaria se está expresando así luego él no se debe a él te dice que tan pronto el presidente medina anuncié que no buscará la repostulación desaparecerá la atención que hay en el pld porque porque ese es el tema que todavía mantiene una situación de indefinición dentro del partido y obviamente porque no es cierto que pudiera darse en la república dominicana un nuevo intento de reforma constitucional sin que algo como eso deje de ocasionar un trauma en términos político y social en la república dominicana por suerte por suerte ese camino se va a despejar porque nosotros estamos convencidos que el presidente danilo medina no va a intentar modificar la constitución nueva vez tres años o cuatro años después de haberlo hecho con la situación pero si lo intenta yo creo que leonel le gana una convención que para el presidente medina no es necesario eso pero yo te he perdido no lo vamos a suponer que lo haga el aquí hipólito lo hizo y perdió si el gran reto de ustedes que ustedes están jugando un gallo que nunca ha perdido unas elecciones el presidente fernández no ha perdido nunca un candidato tres elecciones que ha participado las ganado todas las de ella en primera vuelta si todas procesos internos procesos externos que la ha encabezado pues el presidente fernández ha resultado ganador un primer intento del presidente fernández como cabeza en una aspiración electoral en términos particulares fue la candidatura vicepresidencial en el año 1993 para las elecciones del 94 y le ganó al secretario general del partido en ese momento que lo era el compañero lidio cadet y a un icono a un icono no sólo del pld sino de la historia dominicana al comandante norje botello y el gana no pero a hablo de ese proceso porque en ese proceso él gana la candidatura vicepresidencial le gana al idio y abidó medina que ya había sido candidato vicepresidencial de juan voz sin embargo leonel gana con un 54 por ciento esas elecciones internas y luego entonces anolje botello y euclides gutiérrez feli en el año 1995 gana la nominación presidencial para el 96 leonel entonces gana las elecciones en segunda vuelta con el apoyo del doctor joaquín balayer gana con el 51 por ciento al doctor peña gómez luego participa nueva vez en el año 2003 a nivel interno y le gana la candidatura presidencial para las elecciones del 2004 a miguel solano ramón andrés blanco fernández y a jaime david fernández mirabal y la gana con un 88 por ciento luego va al proceso electoral del 2004 el presidente fernández obtiene un 57 por ciento de los votos luego cuando pensábamos que ya que no se le iba a disputar y digo cuando pensábamos que no se le iba a disputar es porque el presidente fernández nunca ha sido un candidato de que proclamado a unanimidad o porque se decidió por aclamación proclamar los candidatos nada que ver en el 7 que pensábamos que nadie le iba a disputar la candidatura presidencial tuvo que ir nueva vez a un proceso interno y ese proceso fue de frente a quien hoy es presidente de la república al compañero danilo medina y le ganó también esas elecciones internas con un 72 por ciento y luego gana con un 54 por ciento las elecciones del 2008 no ha perdido nunca pero eso no es lo importante cristino lo importante es que es el pueblo ahora mismo que está poniendo a la cabeza de las simpatías electorales al presidente fernández y lo vimos ayer lo vimos ayer ahí en en la arena del cibao este que hay que reírse porque hay que reírse de de quienes cuestionan porque hay quienes han salido a cuestionar esto de que en la arena del cibao no había gente algo como eso pero por dios por dios si no las imágenes están ahí están la fotografía también y y la verdad es que cuestionar que nosotros podemos llenar la arena del cibao o no eso como que es no tener argumentos si ustedes están seguros de que el presidente danilo medina no intentará reformar la constitución para elegirse en el poder porque entonces la consigna no hay marcha atrás por el precedente porque hay muchos que nos señalan nos señalan el el 2015 los vientos suplaban y ustedes hablaban de que leonel sería candidato sin embargo se reformó la constitución y el presidente fernández terminó en las calles en el año 2016 pidiéndole al pueblo dominicano que votara por danilo medina entonces en muchos encuentros antes cuando empezamos estos trabajos nos encontrábamos con peledeístas y dominicanas y dominicanos no militantes que nos cuestionaban cada uno nos pasaba domingo pero y esta vez pero de verdad que él va o sea esa pregunta a todos los niveles en cualquier segmento social en cualquier grupo de trabajo nos encontrábamos con esa inquietud entonces el mensaje no hay marcha atrás es respondiendo a esas dudas a esas preguntas que se hacían creo que está quedando claro que efectivamente no hay marcha atrás lo que se está haciendo lo del 26 de agosto la presentación de un millón doscientas veintiséis mil firmas y esa proclama que ahí fue que sale 26 de agosto en el palacio de los deportes ayer la contundencia de esa actividad verdaderamente impresionante con con propuesta ya programática por parte del presidente fernández al electorado dominicano al pueblo dominicano deja claro que no hay marcha atrás por eso no lo vinculamos siquiera a la duda de que el presidente medina pueda o no pueda intentar la la reforma constitucional no está focalizado en ese aspecto en despejar en quienes para dar el paso de apoyo al presidente fernández manifestaban inseguridad incredulidad de si iba o no iba esta vez la realidad es que nosotros vamos a unas elecciones internas el día 6 de octubre bajo cualquier circunstancia o sea no importa cuáles sean las circunstancias no está supeditado a nada sólo a la voluntad de dios padre sólo a la voluntad de dios padre pero por voluntad y decisión del presidente fernández nosotros vamos a una competencia interna a ganar esas primarias que serán abiertas ya fue aprobado en el comité en el central y vamos a obtener un nuevo triunfo electoral el presidente fernández se encamina nueva vez a dirigir los destinos del estado domingo a digamos que la experiencia dice o sea la experiencia viendo lo que es el comportamiento político de los partidos y sobre todo del partido del gobierno dice que internamente en el pld hay mucha gente decidida a seguir a leonel a pesar de estar en la nómina del gobierno eso por un lado y por otro lado tu 35 años pienso que te dan credibilidad para que tú me definas cómo está internamente hoy lunes 10 de diciembre el partido de la liberación dominicana porque donde tú estás sentado cada semana se sientan muchos dirigentes y dicen el que va está nilo el partido está fuerte el partido no se va a dividir y realmente hay dos líderes que quieren seguir siendo digamos el líder único dentro del partido al final si no hay marcha atrás y sigue un eslogan subliminal de danilo medina que dice el cambio por el progreso y encuentro en el cibao bayas 2020 2024 danilo medina y 2020 2024 leonel fernández la pregunta mía final es está está tanto danilo medina como leonel jugando lo que se llama un juego de acrobacia política lo que pasa es que hay que ser objetivo en al momento de analizar este planteamiento yo voy a tratar de serlo si peco de no ser pues pido disculpas pero creo que es incontestable que hay una realidad en estos momentos y es que la constitución de la república impide al actual mandatario al compañero danilo medina ser candidato para las elecciones del 2020 luego cualquier ejercicio en esa dirección es un ejercicio sobre una posibilidad futura que tendría que pasar por un trauma social por un trauma político porque el partido de la liberación dominicana no tiene en el congreso la posibilidad por sí mismo de todavía decidiera postular al presidente medina y para ello hacer una modificación no tiene los votos por lo tanto es un imaginario lo de que ese escenario de competencia pueda darse lo otro si es una realidad y por eso hablo de objetividad que hay hay funcionarios y algunos dirigentes del pelé que quisieran que el presidente medina pudiera presentarse en el 2020 eso sí eso está ahí pero mi papá que ya no existe lamentablemente físicamente pero que queda aprendido en nuestro corazón y lo recordamos siempre y muchas de sus enseñanzas él que era de un campo de la provincia de la alta gracia de la enea y luego fue a vivir a la romana donde yo nací mi papá recogía mucho un refrán que él escuchaba de muchacho y nos lo decía a nosotros los deseos no empreñan y resulta que deseos si pueden haber de dirigentes en el entorno del presidente medina pero esos deseos no se pueden confundir con la realidad el candidato del pelé de dios mediante y con el apoyo de los pelé de istas y los simpatizantes del pelé de que votarán el 6 de octubre del año dos mil diecinueve va a ser leonel fernández y le voy a decir algo con el apoyo del del presidente danilo medina porque lo que se va a producir ante la realidad que ya se va viendo cada día más evidente es que el presidente medina y el presidente fernández van a sentarse a nueva vez y se pondrán de acuerdo como lo han hecho anteriormente en el 2007 se enfrentaron y muchos creían que el presidente medina hasta iba a salir del partido de la liberación dominicana él no salió a hacer campaña más sus fuerzas internas salieron con todo el pelé de ismo para que leonel ganara en el 8 y en el 12 cuando muchos analistas decían leonel nunca apoyará danilo nunca lo apoyará él prefiere alguien de fuera antes que danilo sea el presidente por la pugna interna todo lo contrario el presidente fernández trabajó como nunca había trabajado en una campaña para que danilo ganar porque así lo demandaba el momento debido a que hipólito mejía le llevaba entre 24 y 26 puntos a danilo medina y se requirió de un gran esfuerzo para que ganáramos las elecciones del 12 y unidos lo ganaron y en el 16 después de la pugna por la no reforma a la constitución que terminó imponiéndose no con muy buenas artes el presidente fernández salió a las calles también de manera unida el pelé de y danilo ganó las elecciones con el 61.7 por ciento y resulta que lo propio va a pasar ahora por eso por eso le doy un consejo a los muchachos del prm porque los muchachos del prm creen que deben apostar a la división del pelé de ya lo han hecho anteriormente y fracasaron nueva vez van a fracasar la división del prm no porque el prm no necesitamos que apueste mire ayer solamente el presidente fernández en la arena del cibao destacó al votaron cerca de 400 mil según dicen ellos en las elecciones para escoger a sus autoridades nosotros presentamos ayer y leonel lo dio a conocer un millón quinientos ochenta y seis mil formularios inscritos que lo íbamos pasando en la pantalla era porque nos habían reclamado a que el 26 de agosto tan sólo dijimos tan sólo dijimos que teníamos esa cantidad que dónde estaban bueno ahora la presentamos y le voy a decir algo el presidente fernández destacó que lo que presentamos ayer es tres veces más que lo que presentó el prm o sea 400 mil votantes un millón quinientos ochenta y seis mil formularios ayer o sea el prm no nos preocupa si nos preocupa y podría preocuparnos que a lo interno del pld no se llegue a comprender lo que está pasando y por eso digo y lo aseguro de manera categórica en este caso el pld nueva vez se pondrá de acuerdo y va a ganar nueva vez las elecciones con el presidente medina y el presidente fernández unido trabajando para esa victoria electoral domingo pero y qué van a hacer con toda esa firma esos van son personas que se van a verificar se van a integrar dentro de lo que registro de miembros y simpatizantes de la organización con miras a las elecciones internas o eso es o sea formar un grupo de apoyo muy interesante por lo siguiente esa pregunta no son meramente firma nada más se está haciendo un trabajo de cara a la organización por mesas electorales de esas dominicanas y dominicanos que están manifestando simpatía y apoyo a la candidatura del presidente fernández son formularios donde tenemos todos los datos de quienes deciden voluntariamente estamos haciendo esfuerzos concentrados todo le llamamos esfuerzo concentrado a comisiones de compañeras y compañeros que salen todos los domingos de 9 a 12 casa por casa a presentar esos formularios y a pedirle el apoyo para leonel el que lo llena lo hace voluntariamente se identifica con el presidente fernández y da todos sus datos a los fines carlos del trabajo que vamos a hacer que es la organización por mesa electorales en marzo o abril o sea ustedes cuentan con el voto de esas personas que llenan el formulario son mayores de edad y estamos también llenándole a los jóvenes que aunque tengan 17 ahora van a tener 19 en mayo y van a poder votar o sea todos son votantes tenemos un millón quinientos ochenta y seis mil que anunció el presidente fernández ayer en la arena del cibao esos todos serán votantes y nosotros les vamos a dar seguimiento de estamos una base de datos y un fieles al partido y fieles a leonel fernández no hay una cosa en esto que quiero destacar todavía no tenemos el porcentaje de esta cantidad que no son militantes del pld pero en lo que presentamos el 26 de agosto un millón 226 mil teníamos un 42 por ciento que no pertenece al partido de la liberación dominicana vamos a ver esa es una cifra y daremos más adelante pero son peledeístas que apoyan a leonel simpatizantes del pld que apoyan a leonel y simpatizantes de otros partidos que lo han manifestado pero que quieren que leonel sea el candidato y que si leonel es el candidato ellos votarían por el presidente fernández de eso se trata cristino va muy bien domingo una de las preocupaciones de la militancia peledeista es lo que se llama renovación y que la alta dirigencia la maneja como de manera muy discreta pregunta real el presidente del partido futuro candidato y futuro presidente va a llevar un gabinete completamente nuevo para darle paz a toda esa militancia que realmente tiene más de ocho años como dicen en mi pueblo que no vea linda o sea hay un montón de dirigentes del pld capacitado que de verdad no han tenido o simplemente se olvidaron de que desean trabajar en el tren gubernamental va renovado leonel si llega a ser el presidente déjame agregaron a esta pregunta usted ha dicho que el presidente medina ha gobernado con sectores externos del pld dije eso durante esta entrevista no 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 en medio que ha tenido esa observación no va a ser como dice línea que va a ir dirigente del pld a gobernar ahora mire cuando ha hecho referencia el lina le voy a responder pero vamos a hacer esta aclaración cuando ha hecho referencia al tema con relación a los peledeista en el gobierno eso es la misma dirección que lo acaba de pronunciar el secretario general del partido que acaba de decir en jimani hace parte de semanas que definitivamente los peledeista de manera muy pero muy este significativa en términos de militancia de cantidad han quedado marginado del gobierno en estos últimos seis años el secretario general recordó que los gobiernos de leonel hasta una comisión la cual encabezaba el mismo como secretario general canalizaba la integración de la dirigencia del pld y de sus militantes sobre todos esos mandos intermedios la canalización de su integración a la administración pública eso ha destacado el compañero reinaldo reconociendo que ha habido ahora en estos seis años una desvinculación del gobierno con el partido en esa misma dirección que hemos hablado que es algo a corregir que necesariamente hay que corregir y que lo mejor es que sea el secretario general que lo reconozca como lo acaba de hacer porque el secretario general está libre de sospecha en cuanto a su cariño verdad y su adhesión al presidente danilo medina que bueno que lo haga él entonces en esa esta dirección que hemos hablado de que el pld se ha visto muy relegado en estos seis años y muchos dirigentes importantes del pld tradicionales emblemáticos del pld y una gran parte de la militancia pues no ha sido tomado en cuenta en el gobierno que ha encabezado el compañero danilo pero bien la renovación la renovación se está manifestando de la siguiente manera el presidente fernández ha empezado a visitar municipio por municipio a la dirigencia política del pld que le sigue y que se reúne con él y se invitan a gente del pueblo también y él está precisamente haciendo un compromiso de renovación con esa militancia y de integración con esa militancia porque el lema del pld marca en esa dirección el lema del pld es servirle al partido para servirle al pueblo luego un pld está que se ha integrado que le ha dedicado sus años más hermoso que trabaja esa juventud nueva que ha llegado al pld y que nosotros tenemos pendiente en agenda lo que es su formación política porque eso se ha descuidado esa juventud quiere garantía de espacio el presidente fernández se está comprometiendo con ello y creo que está obligado a hacerlo obligado a hacerlo no le queda de otra porque si este pueblo está expresándole una especie de desagravio a lo que fue su paso por el desierto como él ahora recientemente equiparó y recordó la historia de hace cuatro mil años de moisés que por el intento y el mandato de dios para liberar para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia pues fue arrojado al desierto presidente fernández reflejaba algo de eso y lo equiparaba a lo que él pasó a partir de su salida del poder y él lo marca a partir del dos mil trece específicamente bueno pues todas esas vicisitudes y avatares por lo que se ha vuelto se ha visto envuelto leonel todo eso cristino está siendo resarcido y reivindicado desagraviado con el apoyo que impresionantemente le está dando el pueblo a leonel fernández no sería eso un error político domingo cual en tanto la gente pudiera entender que es una persona que tiene algunos resentimientos porque el pld en definitiva usted mismo ha dicho que se va a reunificar y eso se puede no se podría malinterpretar no no crees tú que sería desde ese punto de vista un error plantearlo así porque quién es el culpable de ese de ese viacrucis habría que entonces preguntarse bueno el presidente fernández tuvo una oposición y ahí vamos vamos a verlo está está muy reciente ahí es verdad que a veces nuestra memoria como pueblo se hace algo corta pero esto todavía no tiene posibilidad de ser así porque estamos hablando de apenas cinco años atrás cuando empezó aquello bueno pero claro que los culpables están identificados muy pero muy pero muy evidentemente hoy esos juicios populares y esa oposición que se lanzó sobre leonel fernández y que se olvidó inclusive que quien gobernaba era danilo medina y todos los cañones fueron hacia el presidente fernández y se utilizaron todas las armas posibles para tratar de reducirlo de aniquilarlo iban a funglo de que intentaron hasta tirarle piedra empezar se fueron a los parques hicieron cosas terribles una sociedad civil que se erigió pidiendo con apoyo político de los adversarios del pld pidiendo que al presidente fernández se le enjuiciara se le encauzara judicialmente y lo que pasó verdaderamente fue terrible luego el episodio aquel donde se le trajo a un criminal a un narcotraficante y quiso entonces aniquilarse le moralmente también eso está ahí ahora cuando usted habla de resentimiento no cabe en el corazón ni en la historia y la trayectoria de leonel fernández está ahí evidentemente como actuado y puede llamársele resentido a un hombre que después de haber pasado todo lo que sucedió se lanzó en abril del dos mil dieciséis a pedirle al pueblo dominicano que votara por danilo medina no la muestra está muy clara de que resentimiento en el corazón de leonel nada que ver nunca ha actuado así el domingo queda un solo minuto en un minuto cuál es el reto basado en ese vía cruz y el reto es que lo peor ya pasó y el reto es ganar las elecciones con un pld unificado lo peor ya pasó aquí había encuestadores firmas encuestadoras ellos tienen los números como lo tenemos nosotros no hay un solo político aspirante a la presidencia en este momento que esté por encima de leonel fernández a lo que se han atrevido a lo más que se han atrevido para manejar todavía los números y una firma muy reputada como es la galo a lo que más se han atrevido es a dar un empate 14 a 14 después ninguna firma importante y de las creíbles ha dado a leonel por debajo de ningún candidato ese es el reto reunificar al pld en torno a su candidato que será leonel fernández y ganar las elecciones nueva vez gracias a domingo jiménez gracias a usted miembro del comité central del partido de la liberación dominicana no se nos pierda tanto venga siempre por aquí aquí estaré a ustedes gracias por la sintonía recordándoles que esto se repite esta noche en cura